¡Hola niconedas y niconedas! Bueno, hoy os traigo un libro especial que la verdad me interesó muchísimo y que gracias a la editorial Call & Call os la puedo traer. Es una editorial que se dedica al mundo gastronómico, también tiene libros sobre gastronomía japonesa. Y bueno, han sacado las recetas de las películas del estudio Ghibli y bueno, os vengo a reseñar este libro que trae un montón de recetas de las películas. Os voy a dar mis puntos buenos y mis puntos malos de este libro. Venía también con una postalita súper, súper mona. Y es que me ha parecido muy gracioso este libro, la verdad. Desde que salió me interesó mucho y gracias a la editorial por enviármelo. Porque la verdad es que tenía mucha curiosidad de cómo iban a plantear este libro. Está basado en un libro francés y nada, os vengo a hablar sobre él. Vamos a empezar comentando la edición del libro porque creo que una de las cosas que siempre nos fijamos cuando vamos a comprar un recetero es en la edición, en cómo está estructurado, en cómo vienen las ilustraciones, si tiene algún tipo de edición especial o ciertas cosas que podamos apuntar. En fin, todos esos pequeños detalles nos fijamos y cómo están los pasos de las recetas. Así que creo que para dar mi opinión de este libro voy a ir hablando de la edición. Y según vaya hablando de ella, pues os voy a ir comentando mi opinión acerca de este libro. La encuerda de nación la verdad es que es muy bonita, es ensatinada. Y una de las cosas que me ha gustado mucho son estas solapas. Que viene además con un estampado súper bonito. Porque estas solapas vienen muy bien por si queréis alterar las recetas o queréis hacer las recetas vuestras. O pues probar con otros ingredientes y pues poner esos post-it que encontráis en esas recetas, pues ponerlas por aquí. O bueno, esas anotaciones, digamos, en post-it o en papelitos que luego podéis pegar con washi tape, etc. Vienen bastante genial estas solapas. Pues la portada y luego el índice, que me encantan los pequeños detalles que vienen. La verdad es que este libro tiene muchos pequeños detalles a lo largo de todo el libro. Que me han gustado mucho que los hayan incluido porque si te fijas muy bien en esos detalles, pues disfrutas más el libro. Como por ejemplo la enumeración de las páginas que viene el hollín de Chihiro. Que oye, es muy cuqui. Y bueno, el libro está estructurado en dos fases, que digamos es la parte salada y la parte dulce. Sobre todo si habéis visto las películas de Bible, la parte dulce yo creo que os va a gustar mucho. Porque esos postres que vemos en muchas películas, pues se nos cae la baba básicamente. Así que, bueno, pues se divide en dos partes. La parte más larga quizás es la salada. Pero bueno, la verdad es que está bastante bien como está organizado en ese sentido este recetero. ¿Veis? Aquí tenéis las recetas saladas. Cuando veáis introducidos a la receta vais a ver, pues, esta especie de ilustración. Donde veréis, pues, la película. Os pondrán arriba la película y el director y el año de la película. Por ejemplo, que tenemos aquí mi vecino Totoro, Hayao Villazaki en 1988. El evento de Totoro. Y bueno, unas imágenes con una resolución espectacular. Y de ahí, pues, pasamos a la parte del contexto de la película. También, pues, con la portada de dicha película. Como digo, una resolución impresionante de las imágenes. Y el contexto. Aquí creo que es donde falla un poquito este libro. Porque es un contexto bastante simple. Nos habla de la sinosis de la película. De qué momento se da esta receta. Y, digamos, el contexto de esa escena. Que está muy bien, la verdad. De cómo afecta a los personajes. O si este, o cualquier alimento del, digamos, del libro. Pues puede afectar, digamos, a la trama de la película. Como podría ser la película de Kaguya. Me da muchos detalles, la verdad. Te habla, pues, eso, de si ciertos alimentos que vais a encontrar aquí. Pues, lo que significan en Japón. Así que, históricamente, también nos dan ciertos datos muy interesantes. Pero sí que es verdad que ha sido como muy breve. Muy sencillo. Muy resumido en el tema contexto. La verdad es que hubiesen agregado un par de hojas. No sé, hablando más extensamente del ovento. De la función del ovento en Japón. De cómo esos eventos por las madres se levantan muchas horas antes. Para poder hacer ese evento para sus hijos. Tan detallado, tan curioso. Creo que podrían haberlo hecho mucho más largo. Y, bueno, sí que me ha faltado un poco de intensidad. Que sea mucho más largo ese contexto. La verdad, ahí sí que me ha fallado un poco este libro. Luego, pasando a lo que es ya la receta en sí. Es bastante interesante porque, bueno, vienen las imágenes de la receta. Viene, pues, digamos, la dificultad. A cuántas raciones es. Y me hace mucha gracia porque seguiremos el susuwatari. Creo que eran los oyenes de Chihiro. Y el tiempo de, pues, de cuánto se tarda en hacer la receta. 40 minutos. Pero, en realidad, depende de la complicidad del evento que queráis hacer. Por eso os digo, podrían haber traído más contexto. Porque estos eventos 40 minutos suelen tardar mucho más las amas de casa japonesas en hacer los eventos. Este es bastante sencillo, este evento. Y, bueno, pues, ya hay todos los ingredientes. Y, pues, ven alguna que otra nota sobre la alimentación. Donde podéis encontrarla. Y la verdad es que los pasos están muy bien explicados. Una cosa que me ha gustado mucho de este libro han sido los pasos. Los pasos y cómo están, pues, eso, fotografiados. La fotografía me ha gustado mucho. Y lo bueno de este libro es que viene con notas a pie. Como os decía aquí lo de las olapas. Que era algo que, bueno, me gusta a mí en los receteros. Pero algo que no suelen venir muchas veces es el pie este de páginas de notas. En donde podéis anotar, pues, si queréis, por ejemplo, en el tema del evento. Podéis agregar muchísimas más cosas. O sea, que todas esas anotaciones y alteraciones de la receta las podéis hacer aquí abajo. Y, no sé, a mí me ha gustado mucho que esté muy bien explicado. Muy bien brevemente, pero te lo explica tal cual. O sea, que para aquellos que no seáis manitas en la cocina. Yo creo que este libro os va a venir muy bien para aventurados a haceros estas recetas japonesas. Porque creo que es un libro para vosotros. Y para aquellos, pues, que ya tengamos mano en la cocina. Pues, en alguna receta sí que nos vamos a encontrar dificultad. Sobre todo en la parte de postres. Creo que sí que vamos a encontrar cierta dificultad. Pero es muy sencillo. O sea, es que lo explican muy bien. Muy bien. Que veis aquí poco texto. Pero es que explican muy bien cómo hacerlo. O sea, te orientas muy bien. Sobre todo, como os digo, a los que no manitas en la cocina. Yo creo que este libro os vendría muy bien. Sobre todo para hacer ciertas recetas muy comunes de Japón. Como, por ejemplo, el arroz o los origiris. Y bueno, me gusta mucho que al final de cada receta... Y ya está listo. Ya está. Me ha gustado mucho. Y bueno, pues viene con una ilustración de cómo es el plato final. Y bueno, pues aquí lo mismo. Sigue la misma pauta, la ilustración. Y veis, viene con el contexto. A ver, es así todo el libro. Y eso sí que me ha gustado. Digamos, las ilustraciones. Pero como os digo, el contexto me ha fallado. Me ha fallado. Me ha visto. Viene ramen. Langostinos de tempura. Que esto para aquellos que no sepáis cocinar. Pues es muy sencillito. Os enseña cómo cocinar ciertos rebozados. O sea que para aquellos que no tengáis manitas, este libro os va a venir muy bien. Para principiantes, la verdad es que os va a venir muy, muy, muy bien. Bueno, la parte de dulces, pues es lo mismo. Es más extenso en la ilustricación. Porque obviamente los dulces siempre llevan más tiempo de elaboración. Y bueno, pues es que hay unas recetas que tienen una pinta... Bueno, todavía no he podido hacer ninguna. No he tenido tiempo. Pero vamos, que viene... Mira, mira, mira. Que esponjoso. Es que esto está riquísimo cuando lo hacéis. Y en fin, que está buenísimo todo lo que hay aquí. Mirad, mirad. Oh, qué bueno, por favor. Que por ejemplo aquí, de Castela de Sibella. Por ejemplo, si no os gustan las judías rojas, podéis cambiarlo por chocolate. O sea, que podéis alterar las recetas. Aunque bueno, lo fantástico sería que coméis las judías blanco dulce. Pero que podéis ponerlo a vuestro gusto. ¡Gracias! 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 En conclusión, es un libro sencillo, pero su sencillez es su encanto en sí. Porque la edición está bastante bien. Es muy cookie, muy kawaii, como es Ghibli. Y todas esas imágenes de... Pues sí, especiales de aplicó, como os digo, de esa calidad. Y me ha gustado, me ha gustado la parte como explica las recetas. Creo que es algo muy importante como está explicado esa receta. Creo que, salvo en dos, concretamente en dos recetas, si no más recuerdo, que ahí le vi un poco que quizás, para aquellos que no sepáis cocinar, os pueda volver un poco... Bueno, os pueda confundir, pero eso, creándolo un buen momento, lo podéis, digamos, salir de dudas. Pero lo demás es que me ha gustado, me ha gustado como está explicado. Y es algo importante en un libro de recetas, más que en sí las ilustraciones, ¿no? Y también las imágenes también ayudan muchísimo las fotografías y creo que también esa es un punto a favor de este libro. Lo malo, como os digo, sobre todo para aquellos que somos fans del Estudio Ghibli, el contexto nos parezca muy escaso. Y ya os digo, un libro que me parece perfecto también para acompañar con los niños, sobre todo para hacer la parte de dulces. Estas, mía, por ejemplo, estas galletas confitadas de Harriet. Creo que podéis disfrutar con vuestros hijos, sobrinos, nietos, las películas de Ghibli. Y pues cogeros el libro este y hacer las recetas que esas galletas, por ejemplo, tan sabrosas que vemos en Harriet. Disfrutarla con vuestros sobrinos, nietos, con los niños y que ellos también participen en las recetas. Porque ya os digo, no son unas recetas muy complejas. Y que creo que los niños también pueden estar involucrados. Y creo que también lo van a disfrutar muchísimo, sobre todo porque ya los langostinos creo que es perfecto para hacer. Sobre todo para meterlos en el mundo del aceite, que siempre pequeños, cuando tenemos 10 años o así, el aceite nos da mucho pavor. Y pues eso, de ver películas, por ejemplo, de la Correa de las Amapolas. Y luego pues a hacerle, pues a hacer unos langostinos, pues en Tempura. Pues creo que el niño disfrutará mucho. Creo que es un libro perfecto también para las familias. Y bueno, pues sobre todo para los fans de Ghibli. A ver, está bastante bien. Yo creo que lo recomiendo. Que decir, siendo fan de Ghibli, pues me ha interesado y lo he disfrutado. O sea, me lo he leído de pie a pa y lo he disfrutado mucho. O sea, que queréis que os diga que sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero me ha hecho querer ver muchas películas. De hecho, según iba leyendo las obras, de fondo pues me puse alguna que otra película de Ghibli. Así que yo lo recomiendo. Pero quizás no cumpla vuestras expectativas, ¿vale? Es bastante sencillo y bueno, pues no a todo el mundo le va a convencer. Me gusta mucho la resolución y no sé, que me encanta especial este libro. Que sea muy sencillo. Y nada, le quiero agradecer a la editorial Colancol. Y espero que traiga más cositas más. Así referencias a anime o cosas así. Que nos vayan trayendo más cositas. Porque la verdad a mí la cocina me gusta mucho experimentar con ella. Así que espero que sigan trayendo más cosas. Pues hasta aquí esta reseña. Espero que os haya gustado esta novedad que os he traído con este libro. Os dejaré en la caja de descripción las redes sociales de la editorial. Para que echéis un vistazo si no conocíais la editorial. Y sobre todo su catálogo si sois fans de la cocina. Pues si encontraréis también de gastronomía japonesa. Encontraréis varios libros bastante interesantes. Y os dejo pues ahí todos los links. Y nada, espero que os haya gustado el libro del estudio Ghibli. Que bueno, ya lo he subido en Instagram y en TikTok. Y la verdad hay mucha gente que no lo conocía. Así que espero que con este vídeo pues lo conozcáis. Y le deis una oportunidad. Así que dejadme en comentarios si lo conocíais o no lo conocíais. Si lo tenéis en vuestras manos. Si lo habéis regalado a alguien y le ha gustado. Todas estas cosas ahí abajo en comentarios. Dejarme un like. Y suscribiros si es la primera vez que me veis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Matane.